¡Reanimado! ¡Día 1! ¡Muy buenas y bienvenidos, mis queridos amigos y amigas, al The Division 2 Resumen Semanal! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. ¿Hoy? ¿Ya lo estáis viendo? Hoy tenéis cositas que hacer, ¿eh? Vamos para allá. ¿Qué tenemos activo? Ahora mismo, la Liga Phantom. Recordad que además se está cerrando lo que sería el evento de ropa. Aún podéis gastar y comprar llaves, ya no se pueden conseguir leveleando. Ahora podéis gastar las que tenéis, ¿vale? Recordad, podéis gastar las que tenéis aún para conseguir las recompensas y podéis seguir comprando en la tienda. Ya está, ¿vale? Sin más. No hay otra posibilidad. Vamos a abrir la última caja. Puntitos. A ver que sale. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, bueno! Bien, bien. ¿Muestro el objeto? Bueno, o sea, un chambero con él. Ya está. El único que quería. El único que quería. Ya lo tengo. ¿Vale? Mis queridos amigos y amigas, semana también de cierre del evento de ropita. O sea que, si tenéis llaves, canjearlas. Y el evento global reanimado. Uno de los eventos globales más chulos. Y el evento que llamamos el evento zombie. Lo primero que vamos a tener que hacer es acceder a este menú y darle a activar el evento, ¿vale? Como pone aquí abajo. ¿Vale? En este caso en PC es con la F. Esperamos 10 segundos. Y automáticamente se nos activará. ¿Veis que pone desactivados? Vale, pues nos recargará el mundo y se nos activará. Muy importante para poder, a partir de este momento, todo lo que hagamos esté con el evento reanimado. Vamos, vaya. Y, por supuesto, podréis hacer los desafíos. Reanimado, activado. Ya lo tenemos ahí, ¿vale? Ahora, lo segundo que vamos a hacer es poner los desafíos que tenemos que hacer en la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Entramos aquí y le damos a la Z. A seguir desafíos, ¿vale? A la tecla que os dirá aquí abajo. Si tiene un problema, vamos. Cada día se van a ir activando nuevos desafíos para poder conseguir estrellas. Y con esas estrellas conseguir las cajas que tenéis aquí dándole a reclamar recompensa. ¿Vale? Y si no las reclamáis, pues no pasa nada. Porque a final de semana, en principio, os lo mandarían al correo. Siempre que tengáis las estrellas que necesitáis. ¿Cómo se consiguen las estrellas? Haciendo desafíos. ¿Y qué podemos hacer también con esas estrellas? Muy bien. Gastarlas en la tienda de evento global. ¿Vale? Son estrellas que valen por dos. Para conseguir cajas y para comprar cositas aquí. En la tienda de evento global que suele estar activa mientras está activo el evento. O sea que las estrellas que tengáis, gastarlas. Por ejemplo, en cajas exóticas o en lo que necesitéis. ¿Vale? Tenéis hasta el lunes para poder gastarlas. Ya tenemos aquí en la pantalla cómo conseguimos las estrellas. Elimina enemigos reanimados. Elimina enemigos de manera consecutiva con tiro a la cabeza. Inflige daño corrosivo con tiros en la cabeza a enemigos reanimados. Elimina enemigos reanimados antes de que se levanten. Mata cuerpo a enemigos reanimados. No reanimados, perdón. Completa cualquier misión principal en dificultad, difícil o superior. Y mañana se irán añadiendo más. ¿Vale? Es un buen momento para farmear. También tenemos. Activa la segunda semana, como ya os expliqué la semana anterior. Y como en todas las ligas de la Liga Bantam. Donde ya podéis repetir todos los desafíos de la semana pasada para ganar más estrellas. ¿Vale? No tiene ningún secreto. Ningún secreto. Como es de esperar, ¿vale? La Universidad de Kenley aún no está activa. Ya os iré informando cuando esté activa. Y ha cambiado todos los vendedores y han reseteado todos los proyectos. Vamos al vendedor. Que este vendedor, para los nuevos, es un vendedor especial. ¿Vale? Esta mesa es un vendedor especial. Que los, la moneda que usa, la moneda que usa, la tenéis que ganar haciendo el nuevo modo de central eléctrica. ¿Vale? Aquí, cuenta atrás, que se llama. ¿Vale? Ahí, pum, pum, pum. A ser que tenéis vídeos de todo en el canal, de todas maneras. ¿Vale? Lo podéis buscar en Google. El Tito YouTube. Y lo que queráis buscar. Siempre que tenga el Tito YouTube, al principio, tendréis un vídeo hablando de él. Hasta cómo hacer pizzas, por ejemplo. O sea. ¿Vale? También podéis activarlo en el helicóptero. Da igual. Y dos. Hacer cuenta atrás si conseguís esta moneda. Con esta moneda podemos comprar todas las cajas exóticas que queramos. Mientras tengamos monedas. Y todo lo que nos venden en la tienda, si nos interesa. En este caso, comando, que no ha salido nada especial. Mantenimiento de persecución, que no ha salido nada especial. Y esto, que tampoco ha salido nada especial. Por cierto. Ya sabéis que el talento decidido está súper roto. ¿Vale? Como la mitad del juego. ¿Vale? O sea, hay builds que están súper rotas. Y que hacen que el juego sea, pues nada. O sea, un tiro y muerto. Y se acabó. Y Ubisoft está cerrando más oficinas. Entre ellas, la oficina de España, tierra y de otros sitios. Hablaremos de ello. Ubisoft está en una especie de reestructuración. Y esperemos que no afecte a los grandes proyectos que tienen en mente. Entre ellos, los nuevos de división. De todas maneras, ya sabéis que tenemos ya fecha. ¿Vale? Dentro de unos meses. No os preocupéis. Os iré informando. Para el evento de Ubisoft Forward. Donde sabremos cosas sobre el futuro de sus juegos. Como los nuevos de división. Y quién sabe si el nuevo modo de división. Aunque eso seguramente se hablará aparte. Pero os informaré de todo. No os preocupéis. Activad la campanita. Y darle a seguir. Que os informaré de todo. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo funciona el evento reanimado. Uno de los más chulos. El evento zombie. Que lo llamo yo. Y ahora veréis por qué. Si no lo conocéis. Y veremos. Pues nada. Recordad un momento. Que lo voy a hacer ya mismo. Los proyectos semanales. ¿Vale? Los proyectos semanales ya se han reseteado. Con lo cual podéis hacer misión legendaria. En District Union Arena. En legendario. Y conseguir caja exótica. Dar materiales. Y conseguir caja exótica. Y proyectos semanales. 30 niveles. Y conseguir caja exótica. Aparte. De diseños de fabricación. Que son tan importantes. ¿Vale? Por lo demás. Ya tenemos activado el modo. Muy importante. Que esté activado. El. Esto. El evento global. Y ya podéis empezar a completar desafíos. Haciendo misiones. Haciendo lo que más os guste. Haciendo cuentas. Todo lo que más os guste. ¿Vale? Todo lo que más os guste. Haciendo actividades. La verdad es que nunca he entrado. Cuando estaba el evento global. En cuenta atrás. No sé si estará ahí justo. Sabes. Activado. Sería muy heavy. Yo creo que no. Pero molaría. No sé. Como que han entrado. Bueno. Con el evento global. Activo. La verdad. Es que. No te sé decir. No os voy a negar. Eh. Pero en principio. Está activado. En todos los sitios. En todas las actividades del mundo. ¿Vale? Que ahí ve un enemigo. Y que tiene este. Este modo. Pues. Que. Fácil. 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 ¿Cuál es? Que fácil. Pues que. Cuando mueren los enemigos. Se reaniman. Y los tienes que volver a matar. Hola. Pues los enemigos son como zombies. Que si los matas. ¿Sabes? Si no los matas de tiro en la cabeza. Resucitan. ¿Vale? Resucitan. Mira. ¿Vale? No me fastidies. Tío. Ha muerto de tiro en la cabeza. Que mala suerte. Cuando mueren de tiro en la cabeza. Sueltan esta especie de. Nube. Corrosiva. Que también podéis usar. Para hacer desafíos. ¿Vale? Como el de infringe daño corrosivo. Con tiro en la cabeza. En enemigos reanimados. ¿Vale? Eh. Mira. ¿Lo habéis visto? Un. Mapache. Un. Picho. Raro. Y ya está. No tiene más. Si los matas en la cabeza. No resucitan. Si no los matas en la cabeza. Resucitan. Y. Los tienes que volver a matar. Que es lo que mola. Porque puedes disparar. Dispararles en el suelo. Antes de que se levanten. Para que les explote la cabeza. Ahí está. Súper. Que juegazo. Que juegazo. Que juegazo. Como me alegro a todos los que estéis disfrutando ahora del juego. Porque la verdad. Es un juegazo. Bueno. Mato a este. ¿Ves? ¿Ves como se intenta resucitar? Pum. Se le dispara en la cabeza. Muere directo. ¿Vale? Pero. Si no le disparo. ¿Vale? Se resucita. Entonces es un enemigo reanimado. Por si tenéis que hacer desafíos con enemigos reanimados. Pues un enemigo reanimado es. Eso es un enemigo reanimado. ¿Veis? Que tiene la vida en verde. Y ya da igual donde lo matéis. Que no se resucita más que una vez. ¿Vale? Pero si lo matáis en la cabeza. Explota. Con lo cual. ¿Vale? Si es la primera vez. No se reanima. Y suelta el gas. Pero si es la segunda vez. También. Suelta el gas. ¿Vale? Y. No se vuelve a la rosita. Es muy fácil. Muy sencillo. Es muy divertido. ¿Ves? Pum. ¿Vale? Sencillo. Fácil. ¿Vale? Y como veis. Hay un desafío. Que es. Matar enemigos. Antes de que se reanimen. Que es como he hecho yo. Disparándoles. Al suelo. Fácil. Y sencillo. Ubisoft. Queremos. Un nuevo de división. Seamos internos. Ya. O sea. Necesitamos un nuevo de división. Necesitamos un juegardo. Como este. Que sea nuevo. ¿Vale? Mira aquí tenéis una actividad de la liga. La misión esa. Muy chulo. Y poco más. Ya es. Sigue haciendo vuestros desafíos. Sigue haciendo lo que queráis. Lo que más os guste. Divertiros. Entreteneros. Y si encima queréis. Pasaros a ver los directitos. Y ahora estamos. Con el God of War. Mirad. Esto suena. Las MRE. ¿Os suenan? No solo del. Del Targo. Sino que son. Pasiones de emergencia. Que chulo. Y. Ahora estamos con el God of War. Hace poco estuvimos con el Last of Fire. Bueno. Es una locura. Los juegos de este año. Y nos lo estamos pasando. En grande. O sea que. Os invito. A que paséis a ver también los directitos. Mi querida familia. Gracias por el apoyo. Un abrazo muy fuerte. No olvidéis dejar un like. Que se agradece. Y suscribiros. Compartir. Nos vemos. Próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias por ver el video.